Producción Isopro. Especialistas en recuerdos. Producción Isopro. Especialistas en recuerdos. Descubrirás un entorno mágico a pocos kilómetros de Salamanca. Te esperamos en el municipio de Torre de Moncorvo, en Portugal. Por el viaje hasta conocernos, por la gastronomía, el entorno, nuestras gentes, por el lugar, te esperamos en Freixo de Aspada a Cinta, a pocos kilómetros de Salamanca, en el marco incomparable de Arribes. Freixo de Aspada a Cinta. Un lugar para soñar. Somos tradición. Amor por nuestro trabajo. Somos momentos especiales. Esa guinda del pastel de tus celebraciones. Somos un mantecado, una pasta y un hornazo. Somos más de 350 referencias que elaboramos cada día con los mejores productos. Somos Pastelerías La Madrileña. Siempre cerca de ti. En Montefer somos especialistas en la distribución en exclusiva de las mejores bodegas y productos gastronómicos selectos. Más de 100 bodegas con una selección de los mejores vinos definen nuestra trayectoria. Contamos con la confianza del sector hostelero y asesoramos y cuidamos a cada uno de nuestros clientes. Distribuidora Montefer. Sinónimo de calidad. Bienvenidos una semana más al dente. Comenzamos como siempre muy bien rodeados de los mejores productos de la empresa Montefer, distribuidora de vinos y productos gastronómicos selectos. Distribuyen en exclusiva grandes bodegas, las mejores y además de contar con ellos, contar con su asesoramiento. Porque sin duda alguna ellos mejor que nadie saben cómo dar a vuestros clientes lo mejor. Y además los podéis encontrar también, ahora que queda poquito para el Día de la Madre, y que nos haría muchísima ilusión, todos los regalos que podéis encontrar en el Palacio de los Licores, en el centro de Salamanca. Y ahora nos vamos a la que es también nuestra segunda casa, que además cuentan con muchísima actividad todo el año, pero ahora sobre todo centrada en una parte muy concreta. Estoy hablando de Chimecal Chimeneas, que ya sabéis que de vez en cuando nos gusta contaros novedades, partes de su trabajo y ahora sobre todo están muy dedicados al tema del mantenimiento, porque bueno, ahora las estufas y Chimecal Chimeneas ya bajan un poco el rendimiento y es el mejor momento para la puesta a punto. Bueno, pues estoy segura de que ya sabéis dónde estamos. Estamos en nuestra casa, en Chimecal Chimeneas. Además, hoy muy bien acompañados, porque no sabéis el calorcito agradable que sale de ahí. Yolanda, que nos la tenías preparada para recibirnos. Y está, a mí me encanta mirarlo, pero además es una sensación de confort. Ya sabes, lo que es el fuego, no sé, es hogar. Bueno, cuéntanos cómo ha sido esta primera temporada, de estos meses más fríos. ¿Habéis recibido más peticiones sobre leña o más sobre peles? ¿Cómo habéis vivido esta temporada? Pues un poco como las demás. Sí que es verdad que te vienen clientes, que la casa que tenía en el pueblo, que solo íbamos en verano, ahora queremos ir también, pues debido a la circunstancia que todos sabemos, pues están pasando más tiempo en pueblos que en piso en la ciudad. Entonces, a lo mejor eran casas, la mayoría preparadas para el verano, primavera, semana santa, y no tenían fuente de calefacción. Entonces, pues bueno, se están animando a condicionarlas para decir, pues oye, hace frío, pero no pasa nada, tenemos la chimenea o tenemos la estufa. Y bueno, pues por regla un poquito general, es que se siguen poniendo las dos cosas. Depende de cada cliente. Yo siempre me gusta decir que no es mejor una cosa que la otra, en la leña o el pelet. Hay clientes que para ellos es mejor la leña y para otros que para ellos es mejor el pelet. Depende de, pues yo qué sé, un ejemplo muy, muy básico. Si tú quieres disfrutar de la chimenea en los fines de semana y en tiempo libre y demás, a mí, como fuego bonito, personalmente me gusta la leña. Tiene una cadencia, es otra cosa. A mí me gusta más el fuego de leña. Ahora, si tu intención al poner una estufa o una chimenea es la de calentar la casa, trabajas, estamos todos corriendo y demás, ese cliente es de pelet, porque vas buscando comodidad, vas acompañando tu calefacción, tienes tu ahorro, pero no tienes que estar continuamente encima de la leña, de cargar. Es más bonita, mucho más para mí, pero también necesitas más atención y más trabajo. Nosotros por regla general, a partir de marzo hasta lo que es, pues eso, agosto, septiembre, procuramos dejar esa temporada para dedicarnos más a mantenimientos, porque es imposible atender a todos nuestros clientes en dos meses de verano. Entonces, pues ya cuando ya empiezas a atenderla menos, pues empezamos a partir de marzo, empezamos ya... Y lo que pasa es que, bueno, como te digo, al tener tantos clientes, siempre buscamos, evidentemente, atiendes y limpias y mantienes una chimenea, lo mismo en noviembre que en agosto, pero sí que nos cuesta un poquito más la logística porque ahí estamos más a tope con instalaciones. Pero, ¿cómo deberíamos, cada cuánto deberíamos hacer ese mantenimiento? ¿Es un mantenimiento que debería de ser anual? Pues según la normativa, sí. Realmente, el RITE, el Reglamento de Instalaciones Técnicas en Edificios, lo que te dice es que, dependiendo de la potencia, en estas chimeneas es una vez, te dice, es en responsabilidad del usuario la inspección y la revisión, al menos una vez al año, de este tipo de conductos, sean de leña, sean de peles o demás. Y, si es necesario, proceder a su limpieza. Entonces, dependiendo del uso que cada cliente le da, también es verdad que es un poco de sentido común. Si tú utilizas la chimenea de manera habitual, pues no vas a revisar con una videoinspección, que lo ven los clientes en el ordenador, y luego proceder a la limpieza. Pues, por lo general, directamente vas, limpias todo el conducto con maquinaria, que te ayuda a hacerlo más profundamente que cuando lo hace la persona a mano, y siempre, pues, cuidando rapidez, eficiencia y limpieza. Se precintan con plástico, se accede desde abajo, no ya como, pues, antiguamente, sobre todo, no quedaba otra que meter ciertos utensilios por la chimenea. Para aquellos desayunadores. Exacto. Pero, bueno, generalmente, hay a veces, ¿eh?, que cuando el cliente tiene un problema grave de obstrucción o demás, pues, bueno, tienes que, al final, que ir arriba o abajo donde lo tengas que hacer. Pero, por regla general, todo se hace desde abajo, de una manera rápida y limpia. Les contaba yo la importancia que muchas veces, a lo mejor, prestamos mucha atención a la primera parte, es decir, al asesoramiento, a que en un principio, evidentemente, vosotros, si lo hablábamos antes, no bajáis la calidad de lo que vendéis, sabéis lo que estáis vendiendo. También es muy importante las siguientes partes, porque, a lo mejor, si no hacemos un mantenimiento debido, ya no solamente el riesgo de accidentes, que es lo peor, pero también, a lo mejor, le quitamos vida a nuestra caldera, a nuestra estufa, a nuestra chimenea, y luego, claro, eso significa cambiarlo mucho antes. Claro, afecta, pero ya incluso en la manera de que tú obtienes el calor, una chimenea que está sucia, que no está bien mantenida, pierde rendimiento, aparte del riesgo, que es lo más importante, pero calientan de otra manera. No calientan bien, funcionan peor, los cristales se ensucian mucho antes, no disfrutas tanto del fuego. Yo, hay muchas veces que incluso a los clientes, cuando vienen, no preguntan, les invito a que visiten la página web de la Junta de Castilla y León, el registro de industria es un registro público, en el cual tú puedes ver qué profesional que vaya a entrar en tu casa, pues está acreditado y cuáles no. Es garantía, al final, de un trabajo bien hecho y de una profesionalidad. Exacto. Pues bueno, ya sabéis que los tenéis para todo lo que necesitéis, para, sobre todo, asesoraros bien, dejaros asesorar, porque es algo para toda la vida y es una inversión que si se hace bien, tanto en el día a día como en la durabilidad, como bueno, en todo lo vais a notar y mucho. Y el mantenimiento, ya sabéis que es importantísimo, aunque ahora estáis inmersos en esa campaña, no paran, porque son muchísimos los clientes y nada, muchísimas gracias por recibiros nuevamente en vuestra casa, que es la nuestra, y estamos encantados. Gracias a vosotros, como siempre. Gracias. Gracias. Y ahora, como no podía ser de otra manera, la receta de la semana con grandes productos y, sobre todo, de temporada. Hoy nos proponen un revuelto de espárragos con bacalao. Ahora mismo los espárragos están en esa temporada donde podemos aprovechar. Están buenísimos y el bacalao que os voy a contar, que en ningún sitio mejor que en Pescados Moreno, que ya sabéis que los encontréis en el Mercado Central. Y si no podéis ir hasta allí, no pasa nada, porque tienen servicio a domicilio gratuito. Así que, ya estáis preparando esta receta y después, como es temporada de terrazas, nos vamos a la que es, sin duda, una de las más espectaculares, a la terraza del restaurante Don Fadrique. En Calof Salamanca trabajamos con la marca Rital, cocinas capaces de expresar personalidad y deseos, tanto en su línea moderna como vintage. Trabajamos para ofrecerte siempre el mejor asesoramiento, proyectos en 3D, transporte, montaje y servicio postventa. Calof Salamanca, diseño y calidad. Bienvenidos una semana más a mi pulpito a la gallega. Hoy os tengo preparada una receta para luciros, pero para luciros de verdad, como yo digo, old school. O sea, a la vieja usanza, a la vieja escuela. ¿Por qué? Pues porque es un plato de los de siempre, es un plato, que en este caso lo voy diciendo ya, es un revuelto. Si nos vamos a algunos sitios todavía, ¿no?, de Alemania, de Inglaterra, nos siguen haciendo el revuelto, pues como yo digo, como Dios manda. O sea, ¿cómo? A fuego lento, al baño María. ¿Por qué? Pues principalmente porque se va a ir cuajando ese huevo muy poquito a poco y nos va a ir aportando esos matices, bueno, pues sobre todo la untuosidad y la cremosidad que tienen, sobre todo estos huevos. Lo que nos va a pasar es que lo vamos a hacer de una manera muy especial, como os digo, al baño María. Yo tengo aquí un cazo con agua, en el cual, bueno, pues ni más ni menos que lo que queremos es que esté a punto de hervir, no hirviendo del todo, para que ahora, cuando vayamos añadiendo los ingredientes del revuelto, lo podamos ir haciendo muy poquito a poco. Yo le voy a añadir una base muy importante, que en este caso va a ser, sobre todo le va a dar untuosidad, le voy a poner un poquito ahora y luego un poquito más adelante, que en este caso es esa cebolla pochada que ya sabéis que yo siempre tengo en casa y que a mí personalmente me encanta. La segunda parte son unos espárragos. Yo en este caso veis que tengo unos cuantos envasados aquí pues para no tardar tanto tiempo, si no, los haríais vosotros. Esparragos silvestres, de verdad. Lo que he hecho aquí es simplemente escaldarlos. Escaldarlos es bien limpitos, ponemos agua a hervir y los dejamos un par de minutos simplemente para que pierdan un poco del amargor porque tienen ese punto amargo, ¿eh? O sea, son unos espárragos con fuerza, como os estoy diciendo. Entonces, cuando ya los tenemos ahí, pues nada, simplemente los podemos añadir a este revuelto. Yo voy a añadir, bueno, pues una cantidad, yo creo que vamos a hacer un huevo aquí, para que no salga una cantidad enorme y con eso tendríamos suficiente. Y aquí tengo la espátula, ya empezamos a integrar, como os digo, esta cebolla pochadita con el propio espárrago para que se vaya amalgamando. El último ingrediente que vamos a añadir a este revuelto también, bueno, pues no es ni más ni menos que el bacalao. Ya sabéis que el tradicional sería el revuelto de toda la vida, el de gambas, con ajetes o con ajos o con espárragos o con lo que queráis. Pero en este caso yo creo que el toque de bacalao, estando en la temporada en la que estamos, lo tenemos que dar. Os vais por Pescados Moreno, compráis un buen bacalao, como el que tiene siempre Paco y en este caso, bueno, pues un bacalao de salado, vamos a añadir unos daditos para adentro. Si fueran mucho más pequeños, fueran unas lascas, pues al final lo podríamos poner prácticamente cuando el huevo estuviera, porque el bacalao ya sabéis que es un producto que está salado, con lo cual no tenemos que cocinarlo. Yo aquí he cortado unos daditos, con lo cual se los voy a añadir para adentro y voy a dejar que se vayan integrando poquito a poco en el sofrito. Y ahora, simplemente esto tiene que calentarse, tiene que calentarse pero sin llegar a cocinarse porque ya sabéis que está el baño María. Mientras tanto, voy batiendo los huevos y rápidamente los echo dentro y empiezo con ese momento de remover. Estaremos aquí seguramente 15-20 minutos hasta que el revuelto está cremoso pero cuajado. Después de 25 minutos dando vueltas aquí con paciencia, como os decía, el baño María lo podéis dejar un poquito más hecho o un poquito menos hecho, pero la textura es esta, o sea, pura, pura, pura seda, pura crema, el bacalao ha ido soltando sus lascas, el espárrago también ha soltado un poquito más de agua de su vegetación, con lo cual en un principio cuando empecéis a cocinarlo vais a ver que realmente lo que está pasando es decir, si se está haciendo más líquido, sí, pero poco a poco el huevo y sobre todo si es un huevo campero, un huevo de verdad, va a ir haciendo su efecto. Podéis darle el toque que queráis, yo no le he puesto sal personalmente porque el bacalao suele venir al punto, entonces cuando tiene este punto perfecto, con las lascas bien deshiladas, el verde del espárrago veis que se queda perfectamente marcado, aunque le voy a poner unos cuantos más luego para decorar porque se pueden comer perfectamente tal cual están así. Hacemos aquí la montañita, como os decía, yo he puesto un par de huevos, es importante también que dejéis la piel del bacalao porque también va a soltar parte de la gelatina y esa gelatina es súper súper rica cuando lo estamos disfrutando. Voy a añadir unos cuantos espárragos más por encima porque como os decía, me gusta que siga con ese tono verde, pero este plato no necesita nada más, podéis hacerle las virguerías que queráis, podéis añadirle si queréis también, le puede ir muy bien un poquito de queso hinojosa rallado por encima para que le dé un poquito más de salinidad y nos lo siga subiendo todavía más alto, pero esto, en este caso, la verdad es que no necesita ni gloria, un buen bacalao o, de todos modos, como os decía, lo podéis hacer con una gamba, lo podéis hacer con langostinos, que al fin y al cabo es también lo tradicional del revuelto, siempre de pescados moreno, huevos camperos y buen pescado con unos espárragos, en este caso, nos hacen esta verdadera maravilla que acaba de salir hasta el sol para celebrarlo. Nos vemos la semana que viene. Nosotros siempre elegimos Clínica Veterinaria Luna, porque nos cuidan, eligen la mejor alimentación para nosotros y cuando nos ponemos malitos cuentan con los mejores equipos y el mejor asesoramiento para cada caso. La mejor recomendación es que nosotros siempre estamos deseando volver. No lo dudes, te esperamos en Clínica Veterinaria Luna, calle Cantera Recias 19, en Villa Mayor. ¡Suscríbete al canal! El sueño de una noche de verano se hace realidad aquí, en la hostería Don Fadrique, en Alba de Tormes, un auténtico lujo de entorno, ya lo estáis viendo, de gastronomía, de trato, absolutamente todo a vuestro alcance y venimos a ver qué sorpresas, qué novedades, porque los hermanos Sánchez Monge ya sabéis que están cada poco, pues bueno, cambiando cosas, con sorpresas y os vamos a contar algunas de ellas y os vamos a dejar disfrutar también de estas vistas que son maravillosas. Bueno, vamos en busca de Nico, que nos recibe en una zona que es un auténtico capricho y que ahora os vamos a hablar de ella. Yo creo que además está ocupado en esta zona. ¿Qué tal Nico? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué en plena faena? Pues genial. Que me consta que es uno de vuestros últimos caprichos, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, la verdad que siempre, para un cocinero, siempre tener las herramientas suficientes para hacer todo lo que quieres hacer, pues esto era una ilusión que tenía siempre, lo de hacer nuestro propio pan, hacernos asados, tener un horno de leña y bueno, este pues digamos que es un poco el Ferrari de los hornos, ¿no? Es que nos mantiene la temperatura durante todo el día y podemos estar elaborando cosas, haciendo cosas, pues todo lo que se nos ocurra. Entonces, ahora pues le estoy sacando un partido tremendo, ¿no? Desde hacer asados, que es lo más típico, hacer cochinillo con un hojaldrado increíble, a luego pues todo el resto de la panadería que estamos ahora invirtiendo mucho tiempo en hacer pan y por supuesto pues todos los demás, los guisos también. ¿También hacéis guisos en el horno? Los guisos por la noche los dejamos aquí con el calor residual, haciéndolos poco a poco y cuando venimos por la mañana, pues nos lo tiene, nos lo tiene, ha trabajado el horno ahí. Bueno, no solamente un tipo de pan, sino hacéis muchísimas clases de pan y es una de las cosas que el comensal valora muchísimo, eso de que tengas un pan recién hecho, de diferentes clases, uno que te guste más, otro que te guste menos, porque me imagino que dependiendo de lo que pongáis, así ponéis uno u otro. Sí, la verdad que este confinamiento nos ha dado mucha… Vamos, le habéis dado vueltas a la cabeza. El confinamiento nos ha servido para prepararnos en el tema de la elaboración de los panes y poco a poco hemos ido haciendo diferentes recetas y bueno, si queréis os enseño por aquí, porque tengo aquí… este es el carrito de los panes, mira, estas son cosas que hemos elaborado hoy, vale, un pan de maíz amarillo, mira, pero me hace una corteza muy chula, está bastante bien, un tradicional, una harina tradicional ecológica, este es un pan entero ecológico, una de centeno gallego, centeno y espelta, oís como cruje… Se oye perfectamente, estos están elaborados de hoy… Sí, esos están elaborados de hoy, alguna cosita más… Recién… Y bueno, una focaccia bonita, de aceite, una torta de aceite, es esta… Aparte del producto, que es una maravilla, el espectáculo también, porque estamos en el gran salón, que este salón muchos días se llena con esas bodas, con esos eventos, y esto es un espectáculo. Bueno, no deja de ser una parte más del lucimiento de la cocina, hemos puesto esta barra que habéis visto, toda esta barra, en la que estamos aquí ahora, como veis, empezando el servicio, y en la que cocinamos aquí en directo, cocinamos para la gente, la gente nos está viendo, pues tanto esto, como si… Sí, que tenemos aquí la zona de brasas… Las brasas, todo lo hacemos aquí en directo, y eso es una cosa que le da bastante confianza a la gente… ¡Qué maravilla! Bueno, hemos modificado esta parte, como decía antes, que se llama sabor de la memoria, lo que buscamos, hacemos elaboraciones, en la cual intervenimos en todo lo que lleva el plato, desde el pan, hasta, yo que sé, por ejemplo, hay un plato que es la focaccia, que representa bastante esto que digo, porque hacemos el pan, hacemos los rilles de ibérico, la mortadela, y todo eso va en el plato, los encurtidos, todo lo que va en el plato está elaborado por nosotros. Porque aparte tenéis esa línea, hablabas de la mortadela, que es parte de esos embutidos, que tenéis en cerdos y rosas, que también elaboráis con un cariño y con un cuidado exhaustivo. Claro, eso desde luego. Uno de los aperitivos que tenemos es mostrar un poco todo esto. Hacemos un sándwich que hacemos con chorizos a chichón, lomo y copa, que son nuestros embutidos, y también la focaccia esta, que hacemos las dos mortadelas estas que elaboramos nosotros. Una tipo Bologna y otra tipo Rillet francés. En un instinto, tenemos una parte de nuestro huerto bastante amplia, y de todo lo que recolectamos y así, pues la verdad que tenemos... Se nota. Sí, recolectamos por la mañana, ya sea mi suegro, ya sea el chico que tenemos aquí. Recolectamos por la mañana y hacemos los platos para el servicio de la mañana y la noche. Con eso que hemos recolectado, solo recolectamos día a día. Y eso es un esfuerzo grande por todas partes, pero que luego tiene recompensa en el cliente, que prueba cosas que son diferentes. Con todo ese sabor. Exactamente. Ese sabor a huerta. Sabor puro, sabor intenso, y eso es algo muy chulo. Tenemos una de las cosas que ahora se demanda mucho, que es el lujo del espacio. El lujo del espacio es algo que, por hoy, pues... Quien lo tiene, lo tiene, claro. Teniendo las circunstancias que tenemos, de momento tenemos que vivir con ellas, pues nosotros, es verdad que ya veis como están las mesas súper espaciadas, no dos metros, sino tres, fuera desde luego que aún más. O sea, que todo esto nos permite un trabajo con mucha seguridad, tanto para el cliente como para nosotros. ¿Vamos hacia afuera? Pues aquí, estas noches de atrás, hemos estado montando todas las mesas de todo. La verdad que hemos tenido un verano muy agitado de eventos culturales y de algún concierto y tal. Lo hemos pasado muy bien y nuestros clientes han pasado fenomenal. Ha sido un lujo. Y bueno, esperamos poder seguir haciéndolo, bueno, cuando se pueda. Esta es una terraza que han disfrutado mucho nuestros comensales de boda y poco nuestros clientes de carta. Y ahora pues la hemos concentrado para todos nuestros clientes y la verdad que viene, está teniendo muy buena respuesta, la gente está viniendo y estamos contentos. Vamos a disfrutarlo. Este atardecer es increíble y luego más tarde solemos sacar la luna para que salga para nuestros comensales también. Gracias por ver el video. Bueno, y ahora que estamos en temporada en la que nos gusta salir más al campo, reuniones muy pequeñitas, temporadas de empanadas, de hornazos, de salados, de dulces. Nada mejor que Pastelerías La Madrileña, que los podéis encontrar en sus tres tiendas en Salamanca y también en Alba de Tormes. Elaboran cada día todos sus productos artesanos en ese obrador en Alba de Tormes y desde luego son todos maravillosos. Y también recomendaros como al principio del programa, bueno pues ese servicio, ese asesoramiento que es tan importante en Chimecal Chimeneas, esa profesionalidad y que si estáis dudando pues ahora es el momento de contactar con ellos, de que como digo se asesoren y estén con vosotros en todos los procesos que son tan importantes. Me despido hasta la próxima semana, pero ya sabéis que nos vemos el próximo miércoles a partir de las 11 de la noche en Facebook y en la 8 de Salamanca. En Montefér somos especialistas en la distribución en exclusiva de las mejores bodegas y productos gastronómicos selectos. Más de 100 bodegas con una selección de los mejores vinos definen nuestra trayectoria. Contamos con la confianza del sector hostelero y asesoramos y cuidamos a cada uno de nuestros clientes. Distribuidora Montefér, sinónimo de calidad. Somos tradición, amor por nuestro trabajo. Somos momentos especiales, esa guinda del pastel de tus celebraciones. Somos un mantecado, una pasta y un hornazo. Somos más de 350 referencias que elaboramos cada día con los mejores productos. Somos Pastelerías La Madrileña, siempre cerca de ti. Somos, por el viaje hasta conocernos, por la gastronomía, el entorno, nuestras gentes, por el lugar. Te esperamos en Freixo de Aspada a Cinta, a pocos kilómetros de Salamanca, en el marco incomparable de Arribes. Freixo de Aspada a Cinta, un lugar para soñar. Vive la experiencia de conocernos. Descubrirás un entorno mágico a pocos kilómetros de Salamanca. Te esperamos en el municipio de Torre de Moncorvo, en Portugal. Producción de Isoparo. Especialistas en recuerdos. Y en la escena. Te esperamos en las comillas.